A la mexicana, buchona. No, 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 mejor vaquera, vaquera. O de florecitas, no estaría mal. Ayúdenme a escoger las decoraciones y la organización de mi fiesta, porque ya saben que eso de la decorada, pues no se me da, porque ya saben que siempre hemos decorado nuestras fiestas nosotros, pero esta vez, pues lo quiero hacer diferente. La pachanga la voy a hacer en este beautiful ranch, para los que no han visto el tour del rancho, y como va a ser en un rancho, estaba pensando que... Para las mesas, usar estas decoraciones. Algo más o menos así, pero con colores más fuertes, así con más vida, como esta otra. Pero no me gusta que tenga tanta copa, porque nosotros ni sabíamos cómo tomar nada en copas. Esta otra está muy bonita, porque está más sencillita, aparte pues no tiene platos, entonces me los ahorro. Y esta última, me encanta, me encanta así el estilo mexicano, pero no sé cuál agarrar. ¿Cuál opción les gustó más? Yo honestamente no siento que las mesas necesiten tanta decoración, porque ya simple hecho de que el rancho está así como bien verde, bien bonito, pues yo creo que menos es más. Pero no sé ustedes qué opinen. Aparte pues, me duele el codo, ay, ay, me dolió el codo. Para el lugar donde tomarnos las fotos, tengo estas ideas. La primera opción sería globos, flores, madera y ala mexicana, flores y como hierbitas, vaquera de vaca, y por último, este de flores, pero como más cool. Es que no se me ocurren otras opciones, es lo único que traigo en la cabeza, por eso necesito que me ayuden. Porque como que esas no están tan chidas, ¿verdad? No, algo más... Más... Cosas que ya tengo. Hambre, porque de verdad no he comido por estar haciendo este video y pensando qué voy a hacer de comer para ese día. Pero mi primo me va a cocinar, porque doña Irma dijo que ella no iba a hacer absolutamente nada, como si fuera su cumple... Bueno, el cumpleaños es mío, pero parece de ella, porque no quiere hacer nada. Bueno, sí, me voy a ayudar a... A comer. Y como toda buena jalisciense, no podría faltar el mariachi para que me toque, la de la chancla, para ponerme a chillar. Y mis compitas de corona de nietos, que siempre se la rifan con su relajo y su desmadre. Ahora sí, lo más difícil. ¿Qué me voy a poner de ropa? ¿Qué me voy a poner? ¿Vestido, falda, short? ¿Nada? Ay, no, mejor nada. La neta, mejor no me voy a estresar por eso, porque siempre termino sin zapatos, o con vestido y botas vaqueras, o en el suelo. Bueno, eso ya no es... Con vestido... ¿Qué? El pastel. Yo sé que ya no tengo 15 años, pero yo me siento como si los tuviera. Entonces, yo quiero pastel. Más o menos, para darles una idea de qué es lo que me gusta en un pastel, este es el del año pasado. Poco no está bien bonito, me encantó tanto como a las moscas. Míralas, bien paradas, ahí bien a gusto. Este otro tiene florecitas de nopal. Y este es igual, pero diferente a la misma vez. Pues esas son todas las ideas que traigo. Si ustedes tienen unas diferentes y mejores, déjenme en los comentarios. Yo sé que nos lo vamos a pasar bien chido en la fiesta, porque no importa la decoración. No importa nada, lo que importa es la actitud. Y esta la tenemos. Y hasta de sobra. Y más yo, porque ya saben cómo me pongo en las fiestas. ¡Ay, bien happy! Bueno, gracias por ver este video y espero que todo salga bien. Y que todos se diviertan y se la pasen de lo mejor.